muy buena gente bienvenidos a un nuevo capítulo de rast y el día de hoy estamos estrenando un server por 5 gente porque porque el anterior otra vez había no habían raideado bien wipe ahora se había sucedido no me acuerdo bien y entonces dijimos no vamos a hacer un 0 por 5 para probar a ver qué onda para conseguir bastantes cosas y vamos armados y vamos a romper todo así que probamos un 0 por 5 nos fuimos al subte armados empezamos a volar a todos los npc está muy entretenido este capítulo así que te invito a que te quedes a verlo sí y no te olvides que puedes suscribirte a mi canal para estar atento a todas las novedades vamos al capítulo del día de hoy pasaron tres locos los tiros me imagino por arriba está abierto sí 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 por arriba está abierto uy yo no salgo nada dale salí uy tío están raideando pero usted me quiere hacer salir a mí ustedes están a los bombazos anda nomás anda que están los bombazos y yo voy a reforzar toda la base de inmediato porque nos van a venir a partir todo esto enseguida acá está recicladora si querés ahí abajo espere 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 mire 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 esto y esto acá tiene el combustible medio ah mierda con algún python un qué? un python una pistola adónde están las recicladores eh? acá abajo ahí la vi la vi mirá donde estaba escondida bueno mamá a reciclar sea dicho papá noventa y tres de chatarra igual esto me conviene guardar para hacer las... para... me conviene para investigar las balas es inmenso el barco pero me pasó por al lado de la nariz bueno mi nariz parece una escopeta pero aún no importa pero me pasó por al lado mal te pedí un cagón porque venía por la costa y es algo enorme que se me venía encima me imagino necesitamos combustible te ve hacia afuera o te ve afuera no? ya podés abrir tiene código me asustó toma perro de miércoles me asustaste todo me hizo asustar todo perro feo lobo a que no sabe lo que tengo acá no sé a que no sabe lo que tengo acá bueno no grites no sabe lo que tengo acá tengo una espada tengo de esto mire qué es esto una ballesta a usted no le gusta nooo a lo que tengo acá la motosierra del loco nooo esto es esto es mortal mortal de la muerte mortífera una mira sencilla y improgresada ¿esto lo usa usted? ¿sabes que te podría haber matado tranquilamente no? si agarre todo eso mire 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 que se cayó todo ¿qué hay acá? una motosierra espada chatarra agarre la munición ¿qué munición? esa que está ahí munición encendaria ah mirá me mataron en la base recheta con AK-47 te mataron si ahí salió arriba ah menos mal que no fui con vos wow qué lindo el humo rosa ¿qué tiró el humo rosa? ¿eh? el humo rosa ese qué bueno que está ah tiraron un airdrop o se le está quemando la casa al hombre este no sé pero yo voy a tratar de vos dónde estás uy dios uy mi caballito pará a ver ¿cómo lo revivo a caballo copa? el Chris se ha fumado tres rayas de polvo mágico antes de jugar dice es tremendo estoy al lado de los dos chabones charlando con ellos y está cayendo el airdrop al lado de la base de ellos le cayó al que vea vos vos tirale Chris ¿con qué le vería con el hacha? ¿sabes? que tenían unas armas de estos colores me imagino hasta las balas tenían de color flu jajajajaja pobre Cristen la agarró huy oigieron vueltas como una media a mí también uuuhu yo me hice amigo de los más pro me parece que te voy a abandonar del grupo y me voy con ellos dos Nooo, no seas así el traidor Mira que tengo acá en el brazo Me sacó el arma de poder Ah, ¿te sacó el arma de poder? ¡Hola, hola! ¿Qué así con lo enemigo? ¡Casate! ¡Tanky, tanky! Que ando paseando, ando juntando ramitas y todo eso, así que... Guarda que hay una base por acá que le sale humo rosa, así que tengan cuidado Buscando mi caballo ¡Pobre mi caballo, guayo! Este, Cristian, es un personaje ¿Qué, papucho? No, no tengo... No tengo... Hacha y pico ¿Precisa? ¡Precisa! 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 Pero bueno, no tengo balas, no sé cómo se hacen las balas, así que bueno ¿Qué te está dando? ¿Un arma? ¡Cállate! Me usé mal Pedazo de pancho que tengo en la B corta ¿Qué te dio un arma? Se lo investigamos acá ¿Qué te dio? Una AK-47 con balas ¿En serio? Sí ¡Oh, re cheto! Cristian es el pico de Ras ¡Más mal! Anda a guardar acá, ahora lo investigamos Me voy a pegar un porrazo tremendo, pero bueno, vamos a probarlo ¿Querés venir a volar conmigo, Cristian? O te haces... A ver si puedo llegar hasta allá ¿Alguien me explica cómo se usa esto? Soy malísimo en esta porquería No, baja... ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Se rompió? No ¿Cómo lo hago para...? Ah, con el control mantengo en el piso El bad piece Vamos a buscar a Cristian, a ver ¿Ves que se me pone de costado? La conciencia ¿Cómo hago para que no se me ponga de costado? En controles no te lo hizo, no tiene controles para helicóptero ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? ¡Ah! ¡Ya entendí! Y ahora para allá ¡Uy, Dios! Esto es re difícil, Magic ¿Dónde andas, Cristian? Mirá, le estoy pasando por al lado, ahora me ve Dime, veo Aprendí, 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 aprendí Creo que aprendí Uy, Dios ¡Vola alto! ¡Vola alto! ¿Por qué no sube? ¿Por qué no sube? ¿Por qué no sube? ¿Por qué no sube? ¡No sube! ¡No sube! ¡Uy, Dios! ¡Es muy bueno! Y brinca cuando esté cerca del suelo ¡Ah, ok! Bueno, a ver, vamos a investigar el... ¡Fuera allá! ¡No! 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 No me tirás a mí Que me hacés daño No me tirás a mí, zapato ¡Quédate que estoy que ves llevando las balas! Tomá cura, pará Tengo ¿Mucha cura tenés? Tomá Sí, tengo mucha cura Tomá, ahí te di acá, jeringa Agarrá, en el piso Tengo vendajes ¡Pero agarrá la jeringa en el piso! ¿Te doy el combustible? Pasame, a ver Vamos Acá no te hagas loco, acordate que está lleno de chango esto No, vos fumás Me hago amigo de seguida, empiezo a charlar con ellos Sí Le muestro la credencial Escuchame, soy diputado, no me tenés que cobrar Dale Si no, no te puedo ver la sesión La 100, la derrocamos, la sesión 100 La otra de la 105, no, así que... Esto va a ser un lío Upa, está abierto, guarda ¡Bien! Esperame, estoy recargando, estoy recargando Listo Recargando, 3, 2, 1, me acerco Dale Me adelanto Me pongo una jeringa Pará que luteamos Luteate, luteate que me adelanto Dale ¿Te bajé? Dale, bien ahí Recargando Me adelanto Dale ¿Vos lo luteás? Me adelanto Cubro Sigo yo Quédate ahí que me curo Dale Esto enseguida se organiza, viste lo que es? Tremendo Cristian pabea mucho, pero cuando hay que atacar, atacar Ataca fuerte Me dio vida No, pero apareció uno, ¿qué quería que haga? ¿Tienes que matarlo? Si le pegás a la cabeza lo matás más rápido Sí, sí Luteo Voy por izquierda Dale Por izquierda No sé por dónde se mete Tratando de entrar No entré Cerrás el... No, 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 se cerrá sola Se cerrá sola No, no entré Ahí está, ¿entraste? Dale ahora No, ¿cómo que subir? Bajar Ahí está No sé de qué lado se va a abrir Ojo, ojo acá Déjame ver a mí Abajo estoy Dale Mirando Uy, dios Retrocedo Si querés entrar Pará Si querés entrar Retrocedo O te cruzas enfrente saltando Dale Me cruzo, me cruzo, me cruzo Es como ser dos al pelo Ay, dios Pará Tengo a la izquierda yo Me matan de la derecha, yo matan de la izquierda Estoy detrás tuyo Estoy detrás tuyo Ok Qué malo que soy con esta cosa Veo ¿Dónde está? Se fue Subió para arriba Está ahí a la izquierda, arriba Mirá dónde está Acá atrás Listo Uno se fue Pará, pará que me culo Dale Listo Me estoy curando Dale 18 de vida Curando Qué es esto? Fusil semiautomático Mirá Te doy una mejora si querés No Tranqui ¿Dónde estás? Tomá Te doy una mejora Yo ya lo tengo en la mano ese Pero... Es el que tengo yo Ah ¿Usa la misma bala? Sí Ah, mirá Tengo que el revólver anda bien, eh Le pegás en la cabeza y lo bajás El revólver es poderoso, está bueno A mí me gusta más la base en automática igual Y te gusta la balacera Me gusta la balacera ¿Lo utilizaste aquel que está enfrente? No Estoy en eso Estaba mirando si había otro por acá Un lanzallama Vos que sos medio loco querés lanzallama? ¿Cómo que sos medio loco? ¿Qué? ¿Qué? Tomá, 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 mirá ¿Es infinito? No Usa combustible Te doy eso, te doy el combustible Tomá Yo, yo voy primero Fue por el medio Vamos repartirnos Dale Adelante lleno Ojo, adelante está Atrás de eso, atrás de eso, guarda Listo, lo prendió a fuego todo No hay nada, no hay nada Salto de enfrente a ver que encuentro Jurando Guarda, acá adelante hay gente me parece Vida mío, voy yo primero Bueno, ¿tenés vida? Están de muy lejos, están de muy lejos Listo Se come combustible como calambre esto, ¿no? Me imagino Uy, Dios Listo Tarda en cargar, porque tiene el arma extra ¿Tenés el combustible, vení? Sí Vamos a viajar en tren No voy en tren Voy en avión No, está el copio de aire Bueno, pero le dijimos las dos frases diferentes Hacia la derecha, ok No, para, moción, para Esperá, te dije ¿Qué es la palabra? No te escuché, no te escuché Esperá, ¿qué haces? Mosquitos Sacarle combustible a esa cosa Vamos a ver en el tren Ahí va el combustible Bueno, toma, acá está el aparato este Ah Excelente, se cayó bajo el tren No me dejes agarrar lo lanzallamos, está ahí abajo Bueno, no importa Vamos a buscar otro combustible, vamos a otro lado ¿Le pudiste sacar el combustible? No, estaba en el arma Uy, no me digas No pasa nada No se enamore de Luto, ¿no? Sí Ya me acordás que Somos nuevos, somos re tontos ¿Qué podemos ver? Conferencia ¿Pero por qué se cayó bajo el tren? ¿Qué se llevó a hacer? No te vas a decir, Magi Magi, socorro Ah, dice Magi que hay que empujar el tren de atrás ¿Que hay que empujar el tren de atrás? Sí, de acá Empujá, dale Dale, empujamos Uno, dos, tres, dale Pero empujá Porque tiene que ser Ni se mueve Usted tiene que tomar la sopa, Magi Vamos a buscar luz Ahora quería el lanzallama ¿Por qué no le sacaste el combustible? ¿Vas por ese lado vos? No sé que eso queda solito Bueno, somos el tren, mirá Cuchu, 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 cuchu Ahí veo a alguien Sí, sí, hay uno Me hubiera venido bien la mira por 6 La dejé en base Listo Estoy tratando de acercarme atrás del lanzallama Uy, Dios, estoy gastando muchas balas ¿Lo bajé? Sí, hay otro atrás Ahí está atrás Queda otro todavía ahí Ahí está, veo Uy, hay otro más Ah, el otro murió Falta este de acá arriba Está a la vuelta de la esquina Sí, 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 sí Le pegué A ver, cubrime, cubrime Que voy a trotar a lutear Este animal este Uy, la conciencia Mostrate Headshot Allá hay otro Atrás ¿Puedo cruzar o no? No, 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 no No, ojo Abrir los ojos Yo derecho Abajo está Uh, se bajó ¿Dónde está? No, no, ya está abajo Ya lo maté Ah, ya está Listo ¿Cuánto de balas? Me quedan 7 balas No sé qué Sí, a mí no me queda mucho ¿Viste el player o viste...? Ahí está Tomá No lo veo Tomá, rata ¿Murió? No sé No veo movimiento No veo movimiento Hay uno acá El 260 al fondo 260 al fondo Yo me adelanto Agachado Ahí lo vi Ojo al fuego cruzado Ahí voy agachado Ya lo marcaste Ya lo vi, ya lo vi Voy yo agachado Dale Guarda que bajó Bien Yo también lo bajé Listo Vuelvo a lootear lo que estaba atrás Si logramos llegar a base Tengo de todo acá Bueno, estuvo interesante el subte ¿Me gustó? No sé qué opinás vos Sí, buen loot Buen loot Muy buen loot en el subte Además Nos complementamos re bien ahí Sí, te tenés que Me gustó Me gustó porque agarraste el arma Eso me gustó Me gustó que agarraste el arma Soltaste el mazo Dijiste Vamos a agarrar el arma Eso me gustó Sí, porque uno pabea Hasta que Hasta que tenés que Ponerte bélico Te animaste Y agarraste el arma Y estuvo re peola ahí Además con el Python A tener ratada Tirás bien con el Python Yo soy malísimo Con el revólver ese Me gusta mala automática Uy, no Anda el pancho este Guarda Sí Yo lo lleno a tiro Se lo llevo a ver No, no, corre, corre, corre No, no, no te hagas el Superman Corre nomás Corre Que no tengo donde guardar la ropa Acá no tengo nada Acá tenemos que Tenemos que entrar a la base Hay alguien adelante Sí, sí, sí ¿Quién es? No sé No sé Yo lo maté Sí, ya vi Y vos me dijiste Dispará Y después me decimos Hola, amiguito Sean Recién empieza Chau Chau Lo vuelvo a empezar Qué bueno empezar Y hasta acá llegó Esta parte Sí De toda esta serie Que veníamos haciendo en Rust A partir del próximo capítulo Ya empezamos Con Universo Latino PPP Que es la serie Que estoy jugando actualmente Ahora en Twitch Sí Así que si todavía No viste eso Por favor pasate Porque esto se va a poner Tremendo Ya vas a ver Raideos PPP Una mejor base Mejor forma de jugar No Está tremendo Cómo se armó La serie De Universo Latino Ya vas a ver Lo que va a hacer Eso Sí Así que estate Muy atento A esta serie Porque se viene Con todo Gente Nos veremos en el próximo video Entonces Chao Subtitulado 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 Subtitulado